Hola, bienvenidos a www.medinadelcampoabiertoendomingo.com Un nuevo proyecto de innovación Estamos en clase de operaciones de venta en el centro integrado de FP Medina del Campo Os voy a contar un poco el proyecto Medina del Campo Abierto en Domingo.com y cómo trabajamos en clase con vídeo Estamos aprendiendo a manejar el vídeo a trabajar la cámara, a trabajar y a hablar a la cámara Estamos aprendiendo comunicación No es fácil expresarse con una cámara y por eso la utilizamos Desde el ciclo de comercio y formación profesional queremos promocionar nuestro pueblo Y os damos buenas razones por las que venir y muchos sitios para visitar Así que anímate y curiosa en la página En la portada donde estás aparecen opiniones sobre Medina de personas conocidas de la villa Y si además lo que buscan son empresas, tiendas o diversión, indagan las cuatro pestañas Cada una representando un sector Ocio, muebles, hostelería y comercio Con vídeos de sus empresas, suena bien, ¿verdad? ¿Fue fácil montar los vídeos? Pues al principio nos fue un poco complicado hasta que aprendimos a utilizar el programa Pues yo quería preguntaros que si os fue difícil que los empresarios aceptaran a dejaros... Que les grabaran y a hacer lo que queríais vosotros quisieran Pues al principio nos daba un poco de cosa ir a las tiendas Pero había gente muy simpática Realmente era lo más difícil porque teníamos que ir allí y explicarles todo A veces llamándoles por teléfono o yendo directamente a la tienda Había gente que quería y otra gente que no porque les parecía caro o no querían directamente A mí me gustaría saber cuánto cobrabais por cada vídeo que hacías Pues nosotros pedíamos 40 euros por colaboración a cada empresa Aunque algunos nos decían que era un poco caro Y nosotros tuvimos que debatir con ellos que no nos parecía caro Porque teníamos que hacer la página, subirlos y eso costaba un dinero Os quería preguntar que cómo fue la experiencia al hacer los vídeos Bueno, pues resultó en muchos sitios divertido porque la gente era muy simpática Y te dejaba meterte por todos los sitios del local Y muchas veces había muchas tomas falsas porque nos entraba la risa o nos salían las escenas mal ¿Os fue difícil salir en el vídeo? Hombre, difícil no, un poco de vergüenza porque si tenías que hablar con el jefe A ver si te dejaba usar las instalaciones para enseñar en el vídeo Pero como generalmente lo hacíamos entre compañeras, eso fue lo menos difícil Te lo pasabas bien A mí en mi caso sí me daba vergüenza Y si había gente mirando, pues más Pero luego ya si vas grabando vídeos, pues cada vez te vas soltando más Y te da menos cosas salir en campo Pues yo al principio sí que me daba un poco vergüenza Hasta que empecé a coger confianza con el grupo que me tocó Que luego ya poco a poco, pues ya no A mí personalmente no me da mucha vergüenza ya que conocía a todas las personas de mi grupo Entonces lo único que hacía era echarme unas risas y nada más ¿Os fue divertido grabar el vídeo? Y os lo pasaste bien en eso Hombre, pasarnoslo bien, nos lo pasamos muy bien En una ocasión, Miriam, estuvimos en una tienda de novias La chica se portó genial, nos dejó el vestido Y bueno, Miriam a lo mejor se lo pasó Porque se probó el vestido, pero en general bien, te lo pasas muy bien ¿Por qué elegisteis esas tiendas? Los repartimos por zonas Y cada grupo cogió una zona Y fuimos preguntando a cada tienda Que si querían participar con nosotros ¿Cómo creéis que este proyecto va a afectar a vuestra vida laboral? Las empresas que han trabajado en la página Que puedan verlo y nos vean la soltura, la imagen que damos Y a partir de ahí, si nos quieren para su empresa, pueden ir hablando ¿Qué consejos daríais a una persona que se va a poner por primera vez delante de la cámara? No tener vergüenza Practicar en casa, delante de la cámara, en sitios en casa Pues oye, probar y luego ya tendrás menos vergüenza, yo creo Intentar divertirse Lo más importante era tomárselo en serio para poder aprobar la asignatura ¿Este proyecto os ayudó para hacer otras prácticas? Sí que nos ayudó porque a ponerte frente al público, pues tienes más soltura ¿Creéis que habéis aprendido algo con este proyecto? Hemos aprendido a tratar con los clientes y a aprender a hacer vídeos ¿Cuánto tiempo les tomó realizar el proyecto? Pues en el primer trimestre empezamos a hablar de lo que íbamos a hacer Y luego ya en el segundo y tercero fuimos a vender a las tiendas ¿A dónde fue a pagar el dinero recaudado? Al final cuando terminamos hicimos una excursión al parque de atracciones toda la clase ¿Estáis orgullosos de haber ganado este premio? Sí, estamos orgullosos porque nos hemos esforzado y han reconocido nuestro trabajo Si tuvieseis que dar una conclusión, ¿qué diríais? Pues fue una oportunidad para poder trabajar bien en equipo Hemos aprendido a manejar la cámara y programas de edición y eso en un futuro es importante para el comercio digital Si tuvierais que hacer otra vez el trabajo, ¿cambiaríais algo de él? Pues yo no cambiaría nada porque la verdad que lo hemos hecho bastante bien Lo único que antes pues no teníamos experiencia Al utilizar la cámara era un poco difícil Pero ahora ya si lo teníamos que volver a hacer pues ya sabemos manejar la cámara, tratar con la gente y todo eso ¿Os apetece grabar vídeos? Sí, pero me daría mucha vergüenza salir a grabar Por lo menos al principio, luego ya a lo mejor no, pero al principio sí Sí que me apetece grabar porque así me relacionaría con todos mis compañeros A mí me da igual A mí detrás de la cámara y eso pues sí, me gusta pero ya delante de ella es más difícil ¡Hola! ¿Decid patata? ¡Muy hábida! ¡Muy hábida! ¡Muy hábida! ¡Muy hábida! ¡Muy hábida!